Música El homenaje a los caídos y veteranos La pelota queda ahí nomás Le va a quedar para el número 4 Solari Mite el cambio de frente Salta el número 11 A fin la metió al punto en el penal Un hombre que la saca Le queda un pañagua Le queda a Bolívar ¡Bolívaro! ¡Bolívaro! Metió al punto en el penal ¡Uno que la saca! Le queda un pañagua Le queda a Bolívaro ¡Polívaro! ¡Bolívaro! ¡No se mueve la figura Del salto elección ¡Bolívaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Literal, Black Rock Finalizar la UNE en亀sed y se conforme la generación y laothers Música ...de Atletico adelante, esconde vidrio el centro barrio Banco y salta de cero firme el palo, sale esta tiende, fuere esta cabeza Música ...de Atletico adelante esconde vidrio el centro barrio Banco, salta de cero firme el palo La tira rebota Ya viene el Nelly Sandoval El palo bien que se hace, me dio El rey lo puente Págame el palo, palo Págame el palo Págame el palo Págame el rey lo puente Ya viene el Nelly Sandoval El palo bien que se hace, me dio El rey lo puente Págame el palo, palo Págame el palo Págame el palo, palo Págame el palo Un saludo Tendrá la 14 Es Javi Bertincia, divertimos en esta lota. ¡Pácil! 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 ¡Joder! Diverticia, divertimos en esta lota. ¡Pácil! 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 Como salieron los otros partidos de los años. Ahí va Oscar Ramírez. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pácil! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuida Pedro! ¡Cuida Pedro! ¡Cuida Pedro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡firme! ¡Gracias! ¡Gracias! al Manomaro frente al arquero le pegó ¡Gol! Yo estoy escuchando perfecto viene el centro perdón y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Yo estoy escuchando perfecto viene el centro perdón y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ...que han perdido también que otros se suben la Sandoval va a tirar del centro viene el centro ¡Golazo! 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 va a tirar del centro viene el centro ¡Golazo! 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 ¡Gracias!